No puedo dormir, mis hijos tampoco la verdad, mi hijo tiene 6 años, uno de 10 años y ellos dicen que tiene miedo, que no le quieren morir. Con lágrimas narra su caso, una profesional de la salud quien asegura que su vida está corriendo peligro por constantes amenazas que ha recibido desde el pasado 9 de mayo. Llegaron dos sujetos hasta mi casa, uno de ellos defundió el arma hacia mí, gracias a Dios no me alcanzó a dar ningún impacto, después de eso fui víctima, me iban a violar ellos, me iban a abusar de mí, donde ellos me pegaron y sacaron el arma, fueron hasta mi casa. Hoy siente que su vida dio un giro de 180 grados, donde la angustia y el temor hacen parte de su día a día. Yo solamente me he dedicado a salvar la vida y a prestar misión médica en el punto de mi lucha y debido a eso he estado recibiendo fuertes amenazas donde me llaman y me dicen que por estarles salvando la vida a vándalos me van a matar. He sido buscada por medio de una foto, donde ellos con esa foto manifiestan que me están buscando y pues dicen. Aunque el caso ya está en conocimiento de las autoridades, siente que no tiene las suficientes garantías de protección. Pero no me han solucionado nada la verdad, temo mucho por la vida mía y de mis hijos. ¿Qué requieres hoy, qué solicitas para proteger tu vida? La verdad lo que recuerdo es de recursos, recursos para poder, no sé, salir del país, para la seguridad de mis hijos. Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Cali, pudo dar a conocer su situación con pruebas fotográficas de su angustia. Yo lo quiero dejar claro que todo esto lo tiene que ver el Estado, porque yo no tengo guerras con nadie, yo no tenía amenazas, nada. Las amenazas empezaron a partir del momento en que yo empecé a prestar el servicio de misión médica. A causa de esta situación perdió su trabajo y hoy espera poder salir del país, siendo la única forma de proteger su vida, aunque para ello solicita el apoyo de la comunidad caleña.